Esta familia va por la vida tranquila. Tiene su plan médico con Triple S para cuidar a todos en la familia. Desde el más chiquito hasta los más grandecitos. Su casa y el carro están asegurados con Triple S. También todo lo relacionado con el negocio. Y con el seguro de vida de Triple S, ellos saben que el futuro de la familia está asegurado. Seguros de salud, vida, propiedad. Triple S lo tiene todo para protegerte. ¡Gracias!